En la mañana el chaval despierta porque la luz entra por su ventana abierta y acierta Vestirse con un polo vaqueros y gorra perderá el autobús como no corra Hay una zorra de la que está enamorado pero él necesita a alguien al lado para que le socorran Debajo de la ropa sucia aparta su riñonera Su casa es pequeña y no hay señas de haber niñera pero no es problema que coño es eso de desayunar Se lanza escaleras abajo esquivando a sus vecinos que van al trabajo y que le miran mal Es el típico chico que cobra aunque no la lie y si nota que sobra aún así sonríe No tuvo un modelo de conducta a seguir y a veces se disgusta porque le asusta su porvenir Está en basillerato pero hace muchas pellas para no tenerlas porque él sabe que si no te estrellas Comprenderá que hay caminos con muros indivisibles no duros sino invisibles Que pasa chavales ¿Qué pasa primo? ¿Qué haces? ¿Qué tal? ¿Qué pasa loco? Bueno que nos vamos o que nos vamos por Parque Aluche Nos vamos a los chichis mejor A ver yo paso yo me quedo aquí que tengo que hacer unas vainas Pues a ti Que tengo que hacer unas vainas luego nos vemos y eso va Bueno venga Ya por la tarde el chaval se sienta y acierta observar la nada con mirada incierta El mismo banco mismo parque misma ciudad soy el mismo llanto sin notar que vaya a cambiar Son los mismos viejos mismos chulos y mismas putas se ven desde lejos siguen juntos la misma ruta Hace un paisaje gris de hielo sobre losas en brillo no hay pájaros en el cielo y mariposas hemos sido ¿Y quién cortó sus alas si no fue más que el viento? ¿Quién disparó sus balas si no fue más que el tiempo? Si el aire que ora inhala se llevará tu aliento con tus mejores galas y tu nombre en cemento El niño espera un aliciento un guiño ahí fuera viene un cliente buscando algo de su riñonera Hace el trabajo y su vaquelo con la vieja si es otro día más de un cuento sin moraleja ¿Y dónde está la moraleja del relato dices? No todos los cuentos acaban con final felices La caza de perdices todos se creen poetas historias se escriben sangre y la vida en cicatrices ¿Y dónde está la moraleja del relato dices? No todos los cuentos acaban con final felices La caza de perdices todos se creen poetas historias se escriben sangre y la vida en cicatrices ¡Scientific! ¡Eliotofana! ¡Dano! ¡Ja! ¡History in the making! ¡Sí! ¡Ah! ¡Para siempre! ¡Ja! ¡Acuartofana! ¡Yeah! ¡Ya lo sabe! ¡Ja! 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 Gracias por ver el video.